Es una cerveza nueva, como si ya viniera con limón. Es muy interesante esta información. Me va a servir de mucho. Te lo agradezco. ¿De qué? Gracias. ¿Pasa algo? No, nada. Ya es tarde, me tengo que ir. ¿Quién es? Soy yo, Caro. Alejandro. Alejandro, hasta rica. ¿A esta hora? Sí. ¿Sabes qué, Viviana? ¿Por qué no te vas por la puerta de servicio? Es mejor que no te veas, ¿sí? Mira, yo te acompaño. Gracias. Gracias a ti. Sin corazón no te preocupes. ¡Adi, Javier, no te abro! ¡Adi, Javier, no te abro! Ay, qué bueno que viniste. Te he extrañado tanto.